¡Hola, hola! ¿Qué tal? Seguidores de MatTV Sports, estamos nuevamente aquí para todos ustedes para traerles información de cómo le han ido a los equipos colombianos, por supuesto internacionalmente, y también hablar de una situación actual que vive el Junior de Barranquilla, y es la presencia de su nuevo director técnico, Hernán Darío El Bolillo Gómez. Queremos invitarlos a que le den un buen me gusta a este video, que se suscriban al canal y que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de todo el mejor contenido de MatTV Sports que traemos para todos ustedes. Ahora sí, ¡corre video! Iniciamos con Millonarios e Independiente Medellín. Medellín que logró la clasificación y que lo habíamos dicho en el video anterior de que Medellín tenía todo para poder clasificarse. Lo logró de la mejor manera, enfrentando un Magallanes que la verdad personalmente no era un rival de peso para que le pasara por encima al cuadro rojo de la montaña. Medellín tuvo la contundencia, aprovechó las oportunidades y se logra meter en la fase de grupos de la Copa con Bebol Libertadores. Ahora, por supuesto, Millonarios, otra eliminación más, otro fracaso más, porque hay que decirlo así, este equipo con el profesor Alberto Gamero ha tenido muchas eliminaciones, casi 10 eliminaciones en total, tanto por Liga como por Copa, como por Copa con Bebol Libertadores y Preocupa, porque sí, el fútbol está bien, está mejorando, se han visto cositas interesantes, pero en cuanto a logros, en cuanto a objetivos, lo que uno espera que este equipo consiga son títulos. Y nada más en tres años fue el profesor Alberto Gamero, nada más consiguió una Copa, una Copa Bet Play. Y eso no es suficiente para uno decir, sí, Millonarios, el proceso, excelente. No, no, los procesos también van acompañados de eso y para eso se arma un proceso, es para lograr títulos. Y la grandeza de un club se da es por los títulos que tiene, los títulos que logra. En estos momentos Millonarios no le está alcanzando, para uno decir, excelente proceso del profesor Alberto Gamero con este Millonario, la verdad no. Vamos a ver qué pasa con la Liga, porque ya en Copa Libertadores le fue mal. Nada. La Liga es el objetivo de Millonarios, si no la gana, no sé qué decisiones irá a tomar la dirigencia del equipo azul de Bogotá. No sé si se aguantarán muchas más eliminaciones, ya estos jugadores también que están presentes ya tienen múltiples eliminaciones encima. ¿Y qué decisiones van a tomar? Necesitan un técnico que ahora apunte a lo que verdaderamente espera Millonarios, que son los títulos. Y eso no se está viendo. Entonces, clasifica Medellín y Millonarios eliminados por un mineiro muy fuerte, por supuesto, que impuso su fútbol en su propia casa, con un Hall que en este partido sí estuvo metido y enfocado en lo que es, que es tener la contundencia y, por supuesto, tener el carácter en la cancha. ¿Qué golazo se mandó Hall el día de ayer? Una media chilena excelente y que venció a Montero, que estaba imbatible en el partido anterior. Pero bueno, esa es la actualidad de los equipos colombianos. No solamente es el tema de la inversión, que claro, es muy importante, sino también el carácter que hace falta y la firmeza para afrontar estos torneos internacionales. Y que no está alcanzando para absolutamente nada. Por fortuna, Medellín, Magallanes, lo superó. Millonarios, le tocó un rival sumamente fuerte con inversión, con proyectos, no lo pudo superar. Ahora vamos a Colombia, volvemos a Colombia nuevamente, porque hablemos del Junior de Barranquilla, que tiene el nuevo director técnico y que está dando muchísimo que hablar por sus declaraciones, por lo que se espera, por la división que hay. Un 50% no están de acuerdo con la llegada del Bolillo Gómez al Junior de Barranquilla. El otro 50%, claro que sí, esperan mucho de él, porque tienen un pensamiento que tal vez dirán, no, el fútbol ya hoy está hecho, el fútbol de hoy no debería haber tanto cambio, porque creo que si se está apostando por los técnicos de la era o de la vieja escuela, como diría uno acá en el fútbol colombiano, es porque los que se supone que llegan con la proyección o con esas aspiraciones de implementar un fútbol completamente diferente, no se ha podido lograr. Entonces ahora la confianza está con el Bolillo Gómez y hay que ver cómo le va, porque viendo el tema de acá, las estadísticas con los directores técnicos antioqueños, o bueno, de los últimos que han pasado, Amaranto Perea, Luis Fernando Suárez, Alexis García, no le han ido bien. Ahora llega el Bolillo y llega con una estadística, por supuesto, bastante importante que hay que ponerle el ojo, porque es un técnico antioqueño y viene con carácter, viene a imponer, por supuesto, manejo de grupo, liderazgo, cosa que Junior como que no sé, como que hacía falta eso, porque hace rato no se veía un técnico que venga con ese carácter, con... a solucionar el problema. Y es que si el Bolillo llega a clasificar a Junior a los ocho, le cumple excelentemente a la dirigencia, porque hoy en día el panorama es bastante oscuro. Un equipo que está de último, un equipo que tiene que ganar una gran cantidad de partidos importantes para poder clasificarse. Y que ahorita son bajas las posibilidades de decir, uno cree que Junior podrá clasificarse, está complejo el tema, está difícil, pero si lo logra, wow, excelente. Le dieron un contrato hasta final de este año y de acuerdo al rendimiento, le hacen su respectiva renovación. Pero entonces, los hinchas tibrones, ustedes que esperan del Bolillo Gómez, ¿cómo creen que le va a ir? ¿Cómo creen que asumirá el grupo, la filosofía, la idea, la forma de trabajar que tiene este director técnico? ¿Qué piensan? ¿Creen que el fútbol arcaico, que él, por supuesto, siempre tiene presente y firme en su idea y su ideología, es el que necesita el Junior de Barranquilla? ¿O creen que Junior necesita un avance más? ¿Por supuesto, actualizarse más de lo que verdaderamente el fútbol es hoy en día? Que es el llamado fútbol moderno. Entonces, mi gente, nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por estar aquí en MAP TV Esports y quédense porque traemos muchísimas más sorpresas también para todos ustedes. Nos vemos. Chao.